Música Estamos aquí desde la Pennsylvania Avenue en el corazón de Washington Estamos dándole cobertura a lo que es el gran festival Fiesta DC Dentro de las celebraciones del Día de la Independencia Muchos miles de salvadoreños se han hecho presentes Miles de negocios, artistas se han presentado Y nosotros hemos viajado con nuestras cámaras para traerte todo lo que ha sucedido Estamos aquí en el Festival DC Estamos en la Fiesta DC en Washington Nosotros los salvadoreños nos hemos apoderado esta tarde de Washington DC Y tengo aquí conmigo a uno de los mejores grupos de El Salvador A Grupo La Máquina y me gustaría empezar con Will Que nos hagas un recuento de toda la gira que han hecho por Estados Unidos Que los hemos seguido y ha sido una gira muy exitosa Bueno, contentísimo, saludos para Esquina TV por cierto Bueno, estamos en una esquina sabrosa también He recorrido la máquina por casi dos meses La gira 2015 de La Máquina Comenzamos en Estados Unidos Terminamos allá en Europa Hoy estamos aquí finalizando ya el Festival DC Festival de todos los salvadoreños Luciendo nuestra camisa azul y blanco Hemos pasado súper excelente Hemos reasentado la base del grupo musical Ya somos parte de El Salvador Somos historia de El Salvador ¿Qué siente Will ver estos grandes festivales? Donde miles de salvadoreños nos apoderamos de las ciudades Estuvieron en Long Island con nosotros en el Día Salvadoreño Estamos aquí y también han estado en otros festivales ¿Qué se siente ver esa energía de esta gente? Bueno, de parte de La Máquina nos gusta, nos encanta Porque estamos mostrando cosas positivas Estamos mostrando unión de salvadoreños para algo bueno Ya somos parte de estas colonias como Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega, Finlandia, Suecia Estamos regados por todo el mundo Pero queremos decirle también a todo el mundo que estamos regados para cosas positivas Somos unos salvadoreños positivos, emprendedores, trabajadores Y nos encanta vernos reunidos, platicando el mismo idioma, las mismas costumbres Comiendo los mismos productos naturales como pupusas, atol de alote y todo eso Así que nos encanta estar reunidos con toda nuestra gente ¿Qué más falta que ver de La Máquina en Estados Unidos? ¿Qué otros lugares van a estar visitando? Bueno, terminamos en Minnesota, estamos en Houston Vamos para cientos conciertos Andamos en una gira con Prince Royce en Arkansas Desmoines y toda esa parte de ahí Pero bueno, hemos andado con mucha gente latina Falta nada más 15 días para terminar la gira de La Máquina Y nos vamos directamente para El Salvador a celebrar nuestros canabales de San Miguel Y toda la temporada de noviembre y diciembre en El Salvador Me gustaría Alfredo que compartas tu impresión de que ha sido esta gira de La Máquina por Estados Unidos La verdad que es muy buena la aceptación de todo el público que siempre se lo disfruta Es una gran fiesta, un gran show con coreografía, con el canto por supuesto La verdad que La Máquina siempre se ha caracterizado por eso porque somos un grupo show Que nosotros montamos un espectáculo total arriba del escenario Y déjame recordarle a todas las personas que si quieren saber siempre todo lo que estamos haciendo Nuestros videos, nuestra música como medio borracho, la trenzuda, este amor Bueno, infinidad de canciones ya viejitas como La Charamusca, Marachiloco Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook Que es La Máquina de El Salvador en Facebook Instagram, La Máquina SB con B pequeña por supuesto Y ahí vamos a estar dándole toda la información necesaria para que la gente siempre nos siga apoyando Ahora que regresan a El Salvador, ¿dónde van a empezar con los conciertos? Bueno, comenzamos unos conciertos en Guatemala, en Centroamérica Pasamos a lo que es el carnaval de San Miguel, pasamos su lután La fiesta de independencia, bueno, la fiesta de patronal de la Unión también Mucho, mucho carnaval, no tengo el calendario Pero sí lo puede ver en la página de La Máquina de Facebook Ahí están los calendarios de La Máquina Ustedes han estado ausentes dos meses de El Salvador Pero ¿cuál es el mensaje de paz que ustedes pueden mandar? Ustedes han visto aquí que no hay violencia en Estados Unidos Los salvadoreños nos congregamos pacíficamente Pero en El Salvador está pasando algo muy feo con la juventud ¿Cuál es el mensaje de paz que Will, como líder de La Máquina, puede enviarle a esa juventud? Bueno, yo lo único que puedo dar es un par de consejos Para poder llegar a esa paz tan querida Realmente tenemos que darle algo que hacer a la juventud Realmente estos lugares, estos festivales son buenísimos Porque toda la gente, hay mucha seguridad Se siente la seguridad en estos países En El Salvador se siente un poco la inseguridad Y entonces es cuando a la gente no le gusta salir a No puede salir a estos lugares así Disfrutar estos lugares Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Hay mucho que hacer en el país Hay mucho que cambiar también Y esperamos que nuestra gente que está administrando El Salvador Los políticos hagan esa parte Me gustaría también que mandes un mensaje Que nos des tus impresiones acerca de lo que ha sido esta gira Bueno, por supuesto, contentísimo Gracias por la aceptación de toda la gente acá en Estados Unidos Que nos ha apoyado, nos ha tratado bien También en la gira que hicimos por Europa También una aceptación tremenda de toda esa gente Le mandamos un tremendo saludo también Y en especial a la gente de El Salvador Que para allá vamos también Y felices, vamos satisfechos De haber traído alegría Y también mutuamente la gente nos ha pasado alegría A nosotros también Me gustaría que Mario también nos dé las impresiones ¿Cómo ha sentido Mario esta gran gira por Estados Unidos? Estupenda, la verdad, algo inolvidable No solo a la gente de El Salvador Hemos complacido también mucha gente de todas partes del mundo Claro, como Europa La gente sueca, gente de Finlandia De Estados Unidos, gente mexicana Mucha gente ha quedado satisfecha con el show Que la máquina ha implementado a toda esa linda gente Y siempre recibiendo ese gran apoyo De parte de la agrupación Y nosotros dar el 100% para que todos la pasen de maravilla Seguimos aquí en la cobertura total Desde Fiesta DC en las calles de Washington Hemos visto este gran festival Y me encontré con un gran artista Con un joven talento Que tiene mucho que dar en la música Y que actualmente es miembro De lo que es la agrupación La Máquina Pero que él también produce Tiene sus propias producciones Sus propias creaciones dentro de la música Y que nosotros como esquina musical Estamos comprometidos a dar el apoyo al artista nacional Hablemos Alfredo un poco de tu carrera personal Bueno, por supuesto La verdad muy agradecido a ti por esta invitación Y la verdad que estamos con toda la gente disfrutando Bueno, mi carrera comenzó a la edad de los 11 años exactamente En el grupo de mi papá Como ya varia gente sabe Soy hijo de uno de los iconos de El Salvador Alfredo José de la colección Y bueno, mi papá me dio la oportunidad de estar en la música Y ahora estoy componiendo mis propias canciones Estoy haciendo mis bachatas Bueno, hace poquito saqué dos bachatas Que se llamaba Historia de Amor Y este amor Estas bachatas ya puedes buscarlas en Youtube Puedes buscarlas en todas las plataformas en línea Amazon, Google Play, iTunes Bueno, Chazam Bueno, infinidad de plataformas en línea Que usted ya puede buscar mis canciones Y me vengo con una nueva canción Siempre llevando ese ritmo tropical Ese ritmo merenguero que me inculcó mi papá Vengo con un merengue que se llama No puedo borrar tus besos Bueno, muy contento porque son canciones totalmente originales Lo que estoy tratando de hacer es que Que a nivel internacional se demuestre Que en El Salvador de verdad hay mucho talento Y que hay jóvenes con muchas ganas de salir adelante Y queremos hacer cosas nuevas Y totalmente originales Para seguir progresando en El Salvador Y haciendo cosas originales Mira, en una entrevista anterior Yo hablaba con José Lora Jr. Que está en tu misma situación Que ustedes cargan con ese compromiso De superar esos grandes íconos Que ahora son historia dentro de la música de El Salvador ¿Cómo tú piensas hacer eso? Porque hablar de tu padre Hablar de José Lora Son grandes personas O sea, que están en la mente de El Salvador Para siempre Claro, por supuesto La verdad que es un reto muy difícil Pero yo creo que como todo joven Emprendedor lo tomamos Y la verdad que de eso se trata Porque nuestros padres nos han dejado esto Como es la música Y tenemos que seguir adelante Y siempre llevando el orgullo De ser salvadoreño Y demostrando que podemos hacer Cosas totalmente buenas Y 100% originales Que es lo más importante Cosas totalmente buenas ¡Que viva el sabor! ¡Que viva el sabor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que viva el sabor! 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 ¡Que viva el sabor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los Cocodridos! Medio borracho, medio borracho, medio borracho, medio borracho. 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 Música Y las mujeres solteras con la mano arriba. Y como dice, en todas las paletas Rigo, traídas desde El Salvador, el amigo Rigo, por cierto. Y las mujeres solteras con la mano arriba. 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 Se acuerda tus sillas en nycosmos.com. O call 855-71-COSMOS. Participa y gana tickets gratis llamando o enviando un mensaje de texto a nuestros estudios de ITV en New York al 516-253-7028. Recuerda, apoya a tu equipo New York Cosmos. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo, a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707. 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo, a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707. 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar. Yo contribuyo a la seguridad de mi familia. Con mi contribución, la PNC tendrá mejores recursos para combatir a los delincuentes. Para cuidar mi colonia. Para prevenir los delitos. Con mi contribución, ayudaré a tener más espacios donde jugar y divertirnos. Nuestra contribución ayudará a desarrollar planes de prevención. Mi contribución ayudará a tener un país más seguro. Porque seguridad, somos todos. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Y ahí le vas de corrido. Hacemos un negocio, tramitamos un número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Somos Noches de Fiestas Music Entertainment. El mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York. Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta. De la A a la Z. DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües. Cualquier artista internacional que desee, lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable. Servicio de mariachi, limosina, fotografía y video profesional en alta definición. El más potente sonido e impresionante show de luces. Solo tiene que llamar al 516-967-3993. Asesores de evento esperan su llamada. 516-967-3993. No importa si su evento es grande o pequeño. Tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento. Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com